Virgencita de la Ciudad Virgencita de la Ciudad El 15 de agosto es tu día, todos tus hijos celebramos 28 de julio le acompañas al gran prato Santiago Por eso Virgencita Suntán, eres la reina de mi chico Música Madre Azunta yo te canto, porque tu nombre derrama amor Madre Azunta yo te canto, porque tu nombre derrama amor Madre nunca no los dejes, a tus hijos chica y no Virgencita de Azunta, dame más fuerza para vivir Música Presidencia, burraca, no me lleves por favor Presidencia, burraca, no me lleves por favor Música Quiero quedarme en mi chico y morirme en su suelo Música Virgencita de Azunta, no permitas que me vaya Música Virgencita de Azunta, patronal de pueblo chipa Ruega por mí, hasta mi retorno Ruega por mí, hasta mi retorno Virgencita de Azunta, patronal de pueblo chipa Ruega por mí, hasta mi retorno Ruega por mí, hasta mi retorno No, no, no. No, no, no.